En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a las exposiciones de Salomé, María José, Mariana, pues hemos tenido una revisión de algunas virtudes que llamamos domésticas. La palabra doméstico viene de la palabra domus en latín, que significa casa. O sea que las virtudes domésticas son las virtudes propias de la casa, las virtudes para vivir en casa. Y lo que vamos a tratar de exponer con la ayuda de Dios, vamos a hablar sobre por qué son importantes estas virtudes domésticas. Y a la vez, por qué son tan olvidadas en muchos lugares. Nos vamos a basar en un esquema que está sugerido en un documento de nuestra Iglesia Católica, que es el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. En ese compendio se mencionan algunos principios sobre cómo puede darse la convivencia entre seres humanos. Y uno de esos principios es el principio de subsidiariedad. Esa palabra tan difícil que siempre tengo duda de pronunciarla bien, la subsidiariedad, pues tiene que ver con la manera escalonada como está organizada la sociedad humana. La primera y principal parte de esta charla tiene que ver con esa escalera que es la que estamos presentando aquí. Esa escalera va desde nosotros, individualmente considerados nosotros los individuos, hasta llegar a las realidades globales, las realidades mundiales. Es decir, aquí está el individuo y aquí está, pues, el globo, está el mundo, está, pues, estamos todos. Necesito mucha ayuda del Espíritu Santo para tratar de explicarme por qué es tan importante esto. Vamos a intentar una aproximación narrativa. Como les comentaba Lina, pues, es la primera vez que se hace esta exposición, entonces, contamos mucho con el auxilio del Espíritu. Básicamente, o sea, la idea así central, central es esta, que estos escalones intermedios, recuerde que esto es una escalera, estos escalones intermedios son los que hacen fuerte al individuo. Esa es la idea central. Es decir, que cuanto más fuertes sean los escalones, más fuerte es el individuo. Y cuanto más débiles o ausentes sean los escalones, más débil es el individuo. ¿Y débil qué significa? Débil significa, básicamente, manipulable. Débil significa esclavizable. Débil significa prescindible. Es decir, el individuo débil es el individuo que es fácil de manipular, es el individuo que es fácil de esclavizar y es el individuo que es fácil de desechar. Entonces, estos escalones intermedios, que son los que vamos a exponer ahora, estos escalones intermedios son los que le dan la fuerza al individuo. Y si ellos están débiles o están ausentes, el individuo, es decir, cada uno de nosotros individualmente considerado, se vuelve terriblemente frágil. Frágil significa, repito, para sus apuntes, significa fácil de manipular, significa fácil de esclavizar, que es, por supuesto, un extremo de manipulación, y significa fácil de prescindir. O sea, se puede prescindir, se puede desechar, incluso si lo quieres poner de esa manera. El Papa Francisco nos ha hablado varias veces sobre esa epidemia que hay en nuestro tiempo, que se llama la indiferencia, y nos ha hablado también de la tentación de tratar a las personas como desechables, como que se puede prescindir de ellas. Se nota en los casos extremos, el enfermo es desechable, le aplicamos la eutanasia. El no nacido es desechable, lo abortamos. El pobre es desechable, no cuenta en las estadísticas si se murió o se murió. Me comentaba un hermano de comunidad, me comentaba sobre un país, pues, muy desarrollado, y voy a decir el nombre, ese país es Canadá, y este hombre estuvo, pues, muchos meses prestando un servicio pastoral allá en Canadá. Y me decía que Canadá, pues, es un país súper organizado, tiene muchas cosas muy bellas, no solo su naturaleza, pero decía que hay un proceso sistemático de eliminación de muchas personas sin techo y de muchas personas que tienen adicciones. Entonces, por ejemplo, si una persona está muy adicta, si una persona está severamente adicta, entonces el Estado se encarga de esa persona. Pero, decía él, misteriosamente, después de cada invierno aparecen menos adictos, después de cada invierno aparecen menos sin techo, los famosos homeless. Es decir, el ser humano se vuelve desechable, se puede prescindir de él. Por consiguiente, esto nos está indicando, la filosofía de esta charla es que los escalones intermedios son importantísimos, y que son estos escalones intermedios los que aseguran que el individuo no sea fácil de manipular, no sea fácil de esclavizar y no sea fácil de desechar. Inmediatamente uno se da cuenta que esto tiene sentido, porque si la persona es importante para alguien, no la puedes desaparecer tan fácilmente. Precisamente el problema de, bueno, el dolor grande que debemos tener por las personas sin techo es ese. Una persona, un homeless que llamamos una persona sin techo, es una persona que muchas veces no le importa a nadie. La persona que no le importa a nadie es muy fácil de hacer desaparecer, precisamente porque nadie se va a quejar, porque nadie va a protestar, porque nadie va a defender los derechos de esa persona. Y lo mismo sucede con muchos otros. Las estadísticas nos dicen que entre una cuarta parte y una tercera parte de los embarazos en el Reino Unido, terminan en aborto. Y eso significa que todos esos seres humanos no importan, nunca tuvieron un nombre, nunca estuvieron en ningún registro. No significan nada, no cuentan nadie, nadie los lloró, nadie los extrañó. Entre otras cosas porque la primera persona que tenía que defenderlos, fue la persona que determinó que murieran, es decir, la propia mamá. Entonces, por ahí va este tema. Necesitamos estos escalones intermedios. Examinemos un poco en qué consisten estos escalones para descubrir cuáles son, ante todo, a cuáles pertenecemos nosotros. Óigame esto que puede ser doloroso. ¿Cuáles nos han hecho falta a nosotros? Posiblemente porque nunca llegaron a nuestra vida. Posiblemente porque llegaron, pero se perdieron. Posiblemente porque llegaron, pero llegaron de una forma corrupta a nosotros. Y también para entender cómo tenemos que reconstruir esos escalones intermedios. Pero reconstruir esos escalones intermedios requiere lo que ustedes están trabajando el día de hoy. Es decir, requiere virtudes domésticas. Porque, indudablemente, y eso se nota sobre todo en estos dos primeros, incluso tres primeros escalones después del individuo, las virtudes domésticas son las que nos conectan con esos otros seres humanos, que se van a convertir en la gente que a mí me importa y la gente a la que yo le importo. Esa es la idea fundamental. Bueno, terminada esa introducción, miremos un poco en qué consisten estos escalones. ¿Qué llamamos redes de apoyo? Básicamente, las redes de apoyo son ese primer núcleo de personas a las que nosotros les importamos. El núcleo de apoyo, la red de apoyo natural se llama la familia. Esa es la red de apoyo natural. Que haya un papá a quien yo le importo, una mamá a quien yo le importo, unos hermanos a quien yo le importo. Eso es la red de apoyo natural. Esa red de apoyo natural a veces está incompleta. Porque el papá no estuvo, porque los papás se separaron, porque no hubo más hermanos, porque fuimos desplazados por la violencia, por cualquier razón de esas. Entonces, esa es la red de apoyo natural. Pero además hay otra red de apoyo, que no la vamos a llamar artificial, sino la vamos a llamar una segunda red de apoyo, que son aquellas personas con las que nosotros vamos formando una amistad. Personas que están ahí. Esas personas en las que tú pensarías, que no necesariamente son tu familia inmediata, pero personas en las que tú pensarías si algo grave te sucede. Por ejemplo, te llegó una mala noticia, perdiste el trabajo, te encontraron una enfermedad grave, alguien de tu familia se enfermó. Y en ese momento, estoy seguro que a tu mente llegan nombres. Esto tengo que contárselo a tal persona. Esas personas en las que tú primero piensas, esas son tus redes de apoyo. Entonces, en las redes de apoyo tenemos básicamente dos grupos de personas. En primer lugar, y deseablemente, la familia. Y en segundo lugar, pues, esos amigos muy cercanos, amigos, amigas, claro, muy cercanos, en los que uno piensa cuando sucede algo grave. O también cuando sucede algo muy bueno. Algo muy bueno. entonces, lograste una meta en tu trabajo, o te enamoraste, o decidiste finalmente cambiar de país. Una decisión importante. Y tú dices, esto tengo que contárselo a, cuando tú dices, tengo que contárselo a esas personas, esas son tu red de apoyo. Nos damos cuenta inmediatamente de la importancia que esto tiene. La red de apoyo, como indica ese término, lo que está indicando es que son las personas que de algún modo te sostienen. Yo pienso, cuando hablo de red de apoyo, pienso en esto que sucede en los circos, donde hay estos malabaristas y toda esta gente. Y entonces, están haciendo, pues, toda su actividad atlética, absolutamente majestuosa. Y están a 10, 20, 30 metros sobre el suelo. Pero, usualmente, pues, hay una red. Si algo sale mal, y la persona cae, pues, no se va a matar, sino que cae en esa red, y esa red es la que lo sostiene. Nosotros, cada uno de nosotros, necesita también esa red. Necesitamos esas redes de apoyo. Si carecemos de esa red de apoyo, pues, nos va a pasar lo del malabarista, si no tiene esa red. Muy probablemente, la persona se va a lastimar, se va a fracturar de un modo espantoso. Y esas fracturas, que son fracturas emocionales, que son fracturas psicológicas, que son fracturas intelectuales, esas fracturas tardan demasiado en sanar. Porque esa persona, cuando no tiene esta red de apoyo, entonces, lo que va a sentir es, algo así como una especie de venganza frente al mundo. Algunas veces, reconozco que no es algo que me haya pasado con frecuencia, pero yo he conocido personas así. Personas que tienen una especie de sensación de venganza con respecto al mundo. Algo así como decirle al mundo entero, si no estuviste cuando te necesité, no pretendas nada, no busques nada de mí, no esperes nada de mí. Este es uno de los problemas más graves en los orígenes de la violencia en un país como Colombia. Como he comentado otras veces, hay un libro que yo nunca pude terminar de leer y creo que no lo voy a poder terminar de leer. Era un estudio sobre los orígenes de la violencia, tanto en la guerrilla como en los paramilitares. Y lo que uno descubre es que esas personas, son personas que no tuvieron redes de apoyo. Por ejemplo, tenemos el caso de Manuel Marulanda, conocido como Tirofijo, el fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues Manuel Marulanda, en su infancia, prácticamente en su infancia o primera adolescencia, él vio cómo destruían, asesinaban, despedazaban a su familia y a nadie le importó. Por supuesto, esa experiencia lo dejó a él con una especie de sentimiento permanente de venganza hacia el mundo. Es decir, si a mí me la hicieron, ¿yo por qué no la voy a hacer? Si nadie tuvo compasión de mí, ¿yo por qué me voy a compadecer de alguien? Las peores heridas, las más profundas, las que hasta cierto punto parecen irreparables, aunque sabemos que Dios siempre es más grande, suceden cuando faltan estas redes de apoyo. Esto también nos indica algo sobre lo que volveremos después con estas letras misteriosas que están aquí, RH, P y C. Algo misterioso que vamos a encontrar es que cualquier daño que nosotros hagamos en la red de apoyo produce repercusiones que son casi imposibles de medir. Esto significa separaciones familiares, separaciones de papá y mamá, esto significa accidentes donde pierden la vida varias personas, esto significa pandemia, estamos encontrando casos de personas en donde hace un mes se murió mi papá, dos semanas después se murió mi mamá, tenemos gravísimo un hermano, o sea, imaginémonos lo que significa ver despedazarse tu red de apoyo. No siempre, quiero enfatizar esto, no siempre es por culpa de alguien y precisamente un error que uno comete es dedicarse simplemente a buscar culpables. Es la peor idea, la peor idea con esto de redes de apoyo. Pero lo que sí debemos pensar es que todos tenemos una responsabilidad en cuidar nuestras redes de apoyo. En eso todos tenemos una responsabilidad. Pasemos a lo siguiente, lo siguiente son las asociaciones. Las asociaciones, ahí entran, por ejemplo, las comunidades, los grupos de oración, los grupos de amigos, los grupos deportivos, ese tipo de grupos en los cuales yo puedo conocer por su nombre a todos los miembros. esa es la característica de una asociación. En una asociación yo conozco por su nombre a todos o a la inmensa mayoría de los miembros. Yo conozco un poco de sus historias. Son personas que no representan para mí una amenaza, aunque no necesariamente soy superamigo de todos, porque evidentemente los superamigos están más bien aquí en las redes de apoyo. Entonces, aquí entran las asociaciones. Las asociaciones, para que las distingamos de las instituciones, las asociaciones son voluntarias. Entonces, por ejemplo, pertenezco al grupo de música o al Ministerio de Música de mi parroquia. Nadie me obligó a eso, pero pertenezco a eso. O pertenezco a un grupo de voluntarios a los que les encanta el teatro. O pertenezco al grupo de los Boy Scouts de no sé dónde. Ese tipo de grupos de tamaño mediano donde yo todavía alcanzo a conocer a las personas, ese tipo de grupos son los que llamamos aquí asociaciones. Ahí entran también las comunidades, como ya hemos dicho. Ahí entran típicamente las expresiones de fe que suceden en las parroquias, típicamente. Pero una parroquia como tal no es una asociación. Una comunidad dentro de una parroquia es una asociación. Dentro de esta terminología que llevamos. ¿Por qué son tan importantes las asociaciones? Respuesta, porque las redes de apoyo, aunque son absolutamente vitales, pues son redes que también nos fallan. Por ejemplo, yo puedo tener mucho cariño por mi papá o por mi mamá, pero hay un momento, sobre todo cuando uno llega a la adolescencia, a la juventud, en que uno empieza a verle defectos y a veces defectos graves al papá, a la mamá, no me convence y si no me convence entonces me revelo y es aquí donde aparece la fuerza de las asociaciones. Porque si yo entro en conflicto con mi red de apoyo y no tengo nada más, si no tengo este otro escalón que son las asociaciones, entonces literalmente me quedo sin nada. Las asociaciones son como una especie de segunda red o una red de segundo nivel que puede realmente protegerme en muchas cosas vitales, en muchos elementos vitales. Hay otro papel muy importante que tienen las asociaciones y es que las asociaciones me confirman en los valores fundamentales de mi vida. Ojo con esto y esto sí que lo hemos vivido, aquí tengo que hacerle propaganda a familia espiritual, esto sí que lo hemos vivido en familia espiritual. Por ejemplo, supongamos que yo tengo pues mi familia, mis hermanos, pero resulta que mis hermanos pues no son tan practicantes, no les llama tanto la atención, tanta rezadera, tanto retiro, tanto taller, eso de utilizar todo un domingo para un taller, por favor, ¿a quién se le ocurre? Entonces, a ellos no les interesa todo eso. Entonces, con ellos en ese sentido no encuentro red de apoyo. Pero resulta que yo pertenezco a una asociación en este sentido un poco sociológico que estamos utilizando la palabra, yo pertenezco a una asociación, digamos, familia espiritual. Entonces, dentro de familia espiritual yo me encuentro con otras personas, encuentro jóvenes, hombres, mujeres, personas menores que yo, mayores que yo, que tienen los mismos valores, que le ven sentido, por ejemplo, a gastar un domingo haciendo un taller. Entonces, esas personas me confirman en mis valores. Ese es el gran valor que cumplen las asociaciones. Porque muchas veces la familia de uno se queda corta. Además, no se nos olvide que este es un tema para mí muy interesante, no se nos olvide que el egoísmo no existe solo aquí. Hay un egoísmo que está en las redes de apoyo. Por ejemplo, yo tengo mi grupo de superamigos o tengo mi grupo de superamigas. Este caso se da a veces en el nivel de los colegios y yo quiero describirlo un poco. Entonces, sucede típicamente, una niña tiene su grupo de superamigas. Entonces, un grupo de superamigas pueden ser cinco, seis, usualmente, creo que no son muchas más de seis, pero supongamos siete, ponle hasta ocho, las que tú quieras. Tiene su grupo de superamigas. Pero resulta que en un momento dado se da un rompimiento. A veces, esos rompimientos pueden ser muy dolorosos, pues, tanto para hombres como para mujeres, pero estamos en el ejemplo de una mujer. Entonces, esta niña se siente súper decepcionada de sus superamigas. Por ejemplo, porque en un momento dado se desahogó con una de sus superamigas y le dijo, mira, me está pasando esto, pero por favor, yo no quiero que nadie lo sepa, esto es solo para ti. Pues, algo que le parece, qué sé yo, muy íntimo, le parece vergonzoso o lo que sea. Y la persona cuenta entonces esa historia y resulta que la súper, súper amiga no fue capaz de guardar el secreto. Es decir, mi red de apoyo me falló, mi súper amiga me traicionó y resulta que ahora todas las demás súper amigas, también conocidas como amiguitas, entonces, mis súper amigas me fallaron. Si en ese momento yo no tengo una asociación a la que yo pertenezco, de repente la sensación es como que estoy cayendo en el vacío absoluto, es decir, no existe nada que me pueda sostener. Tener un grupo un poco más grande que comparte mis mismos valores hace que, aunque yo me decepcione, entonces yo pueda decir, bueno, pues yo no soy súper amiga, por ejemplo, de Juana, no soy súper amiga, pero puedo empezar a hablar con Juanita, entonces voy a hablar con Juana y pues con Juana nunca hemos sido grandes amigos pero vamos a empezar a hablar con Juana porque Juana yo sé que comparte unos valores conmigo, además acuérdate que en una asociación tú tienes la certeza de que por lo menos daño no te van a hacer y eso es absolutamente grandioso, que tú tengas un espacio vital más allá de tu red de apoyo en donde tú sientes aquí no se van a aprovechar de mí, aquí no me van a estafar, por eso hay que cuidar mucho las asociaciones en lo que tiene que ver con poder, lo que tiene que ver con afecto y lo que tiene que ver con dinero, acuérdate que esos tres son los factores que revientan a las asociaciones, para tus apuntes me encantaría que tú tuvieras en cuenta eso porque esa es la manera de proteger algo como familia espiritual, ojo con el poder, ojo con el afecto y ojo con el dinero, si resulta que en mi asociación hay una persona que anda por ahí estafando gente, se me acaba la asociación, olvídese, esa gente esos son unos aprovechados, si resulta que en mi asociación empiezan a aprovecharse de mí, o de mi hijo, o de mi hija, o de mi amigo, y yo veo que realmente el tema del afecto está torcido o podrido ahí, olvídate, se me acaba mi asociación, por eso también las asociaciones hay que cuidarlas mucho, hay que cuidarlas mucho, porque acuérdate que a todos nos fallan las redes de apoyo, los que nunca se hayan decepcionado del papá o de la mamá, yo les diría únicamente esperen un poquito, todos nos decepcionamos, todos nos decepcionamos, y en ese momento lo que a ti te queda es la asociación, es decir, ese grupo que es voluntario, sigamos, más arriba tenemos otro escalón, aquí entran las instituciones, ¿qué son las instituciones? las instituciones son mucho más grandes, según algunos estudios que he leído, el tamaño máximo de una asociación, es decir, el tamaño máximo de personas a las que tú más o menos puedes reconocer en términos de lo que hemos dicho, compartimos unos mismos valores, sé por lo menos cómo se llama, sé que no me va a hacer daño, el número máximo de una asociación es de unas 120 personas, eso dicen los que han estudiado este tipo de temas, en cambio una institución, las instituciones son más numerosas, son más grandes, son más fuertes, en cierto sentido, que las asociaciones, ¿cuál es la característica de las instituciones? con las instituciones yo no tengo una identificación emocional tan grande, típicamente una institución ¿qué es? una institución es por ejemplo, haz de cuenta un partido político, una institución es por ejemplo, tu universidad, una institución es tu colegio, resulta que cuando yo salí de mi colegio éramos cerca de 1500 estudiantes, cuando yo salí al colegio, yo no conozco 1500 personas por su nombre y apellido, hay unos valores institucionales que me dicen mucho, pero yo no entré a ese colegio fundamentalmente porque mi corazón le pertenece, la gente se pone así un poco romántica a veces al hablar de sus colegios y entonces, y dicen, pues ustedes saben las despedidas de colegio, unidos para siempre, nos volveremos a encontrar en 20 años, pasan 20, pasan 30, pasan 40, y luego la gente se empieza a encontrar, ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? En los funerales, efectivamente, empieza, ay que se murió, no sé qué, llegan allá, entonces se empieza a encontrar la gente, en el caso de nosotros los hombres, no haré descripción de las mujeres, todos gordos, todos barrigones, todos calvos, todos canosos, allá vamos llegando y entonces llega la gente, nadie habla con nadie, pero cuando salen, dicen, pero te diste cuenta lo acabó, que está fulano y tal, bueno, las instituciones, ¿qué son? Las instituciones son organizaciones humanas más grandes que las asociaciones, en principio, no son voluntarias, ¿y qué es lo que aportan? Esta es una pregunta que no es tan fácil de responder, pero básicamente, lo que aportan es fuerza o estatus, ¿en qué sentido aportan fuerza? En que si usted, por ejemplo, ha terminado, demos un ejemplo al azar, ciencia política en el Rosario, por decir así, un ejemplo completamente al azar, pues, ¿qué fue lo que le brindó a usted esos años que usted pasó en la Universidad del Rosario y estudió ciencia política? ¿Qué fue lo que le brindó? Pues fue un ascensor, básicamente, es decir, la persona que entró ha adquirido unos conocimientos, ha adquirido un posicionamiento laboral o social que usted nunca hubiera tenido si no hubiera estado ahí, entonces las instituciones cumplen una función y esa función es una función de darte fuerza, de darte estatus, te capacitan para algo. La fuerza se nota también en objetivos que tú solo jamás hubieras podido conseguir o que tú no hubieras podido conseguir con tus asociaciones, con tus redes de apoyo o tú solo como individuo. Ejemplo típico de esa fuerza lo encontramos, por ejemplo, en las obras, las grandes obras de caridad. Piense usted, por ejemplo, en una fundación pontificia que tenemos en la Iglesia Católica, se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una cosa fantástica, yo lo quiero muchísimo. Ayuda a la Iglesia Necesitada hace presencia, por ejemplo, en un país como Siria. Piense usted, como individuo, usted qué puede hacer si usted mira en un noticiero que acaban de destruir, cosa que muchos tuvimos que ver por las noticias, acaban de destruir la Iglesia de Mosul. Y usted mira las fotos, mira cómo tomaron las estatuas del Sagrado Corazón y las utilizaron como blanco para practicar disparos. Mira usted cómo destruyeron los vitrales, mira usted cómo incendiaron la Iglesia, usted mira todo eso, usted siente dolor, siente indignación. Pero usted, como individuo, qué puede hacer? Usted, como individuo, qué puede hacer si usted ve eso? Pues claro, usted puede orar, usted puede sufrir y eso tiene un valor. Pero en términos de ayudar a los cristianos que están allá, muchos de ellos desplazados, desprotegidos, marginados, oprimidos, qué puede hacer usted? Usted no puede hacer nada. Entonces miremos sus redes de apoyo. Sus redes de apoyo son sus superamigos, sus superamigas, su familia. ¿Qué pueden hacer ustedes? Muy difícil que puedan hacer algo. Vámonos incluso a las asociaciones. Pensemos en algo como el grupo parroquial en el que usted pertenece. Pensemos en el ministerio de música que usted fundó. Ustedes pueden hacer algo por los cristianos de Siria. Todavía es muy difícil. Cuando ya se llega al nivel de las instituciones, ahí se empieza a hacer algo. Entonces hay algo que se llama ayuda a la iglesia necesitada. Ayuda a la iglesia necesitada recoge fondos en muchísimos países y a través de contactos diplomáticos internacionales, canales establecidos, se puede llevar ayuda allá. De hecho, con la visita del Papa a Irak, nos dimos cuenta en qué se traducen esas ayudas. Algunos de nosotros hemos tenido la ocasión de dar algún pequeño dinero a ayudar a la iglesia necesitada. Y uno siente una emoción porque uno dice, bueno, mi dinero seguramente ayudó únicamente para que se pusiera un taburete en esa iglesia. Pero algo ayudé, algo pude hacer. Entonces, fíjate lo que decíamos al principio, el individuo se cualifica y fortalece a través de estos escalones. De tal manera que cuando llegamos aquí, por ejemplo, a las instituciones, las instituciones sí pueden hacer lo que yo no podría hacer. Lo mismo sucede en otras instituciones que son de menor tamaño. Piensa, por ejemplo, en una parroquia. Una parroquia tiene el carácter de una institución. Ya dijimos, un colegio, una universidad, un partido político. De hecho, de hecho, la iglesia como tal, desde el punto de vista humano, funciona como una gigantesca institución. Después de las instituciones, hablamos de países. Los países son todavía mucho más grandes. Una característica de ese otro nivel que aquí hemos llamado países, una característica de ese nivel es que yo no lo escogí. Yo no escogí nacer en este país. Ese no fue el país donde yo escogí nacer. Para algunas personas ese es un trauma. Entonces, dicen, yo realmente, yo he debido nacer en otro país. Yo me encontraba con personas que dicen esto. Realmente, toda mi mentalidad, todo mi pensamiento es absolutamente europeo. No sé por qué nací aquí. Yo me siento completamente australiano. Curiosamente, nadie dice, yo me siento esquimal, ni yo menos eso. Nadie lo dice. Pero bueno, el hecho es que la gente pertenece a países. ¿Cuál es la grandeza de este siguiente nivel? El nivel que hemos llamado países. La grandeza del nivel país es que garantiza el conjunto, el funcionamiento de las instituciones dentro de un ambiente de relativa paz. Es decir, claramente, mi universidad es la mejor, pero las otras tienen derecho a existir. Entonces, el país garantiza que las distintas instituciones pueden convivir de una manera organizada. Las distintas instituciones en sus distintos grados y formas. Los países también garantizan las grandes políticas que luego van a afectar a todas las otras instituciones. Pasemos rápidamente a las regiones. Regiones, aquí es una abreviación, son las regiones geopolíticas, como decir América Latina, como decir Grupo de Línea, Grupo de Lima, como decir Mercosur. Esas son las regiones, son grandes asociaciones de países y fundamentalmente tienen impacto en términos políticos y en términos económicos. Y por último, llegamos al mundo. Llegamos a lo que es global. Y por supuesto, lo global nos afecta a todos y lo global pues tiene una importancia constante y lo global tiene sobre todo esta importancia que es la manera como yo me entiendo como ser humano. Es decir, la coordenada primera que yo tengo para entenderme es por ejemplo que estoy en el siglo XXI. Bueno, pero ¿quién me dijo que estaba en el siglo XXI? Yo estoy en el siglo XXI porque el mundo está en el siglo XXI. es decir, el mundo es la referencia última que yo tengo de quién soy y por eso lo que sucede a nivel global pues va a tener repercusión en todos estos escalones. Bueno, después de esta breve exposición sobre los escalones yo creo que ya nos damos cuenta que todos son importantes, nos damos cuenta que todos repercuten y ahora les tengo una mala noticia y después tendré una buena noticia. La mala noticia es que los poderes globales están muy interesados en erosionar, en debilitar, en fracturar estos niveles intermedios. La gran agenda de lo que nosotros llamamos nuevo orden mundial es que quede únicamente el mundo y el individuo. esa es la gran agenda. La gran agenda del nuevo orden mundial es la desaparición de las instituciones o de los escalones que llamamos aquí de los escalones intermedios porque la palabra instituciones la hemos utilizado acá. ¿Por qué eso es importante? Porque en la medida en que tú estés más aislado, en la medida en que tú estés más solo, en la medida en que tú carezcas de redes de apoyo, asociaciones a las que perteneces, instituciones que te dan fuerza y estatus, países que te dan identidad y te hacen sentir pues lo que llamamos ese sentido patrio, regiones que te conectan con la historia, la economía y la política, en la medida en que todo eso desaparece, tú quedas, como dijimos al principio, tú quedas en condición de ser fácilmente manipulable, fácilmente esclavizable y fácilmente desechable. Entonces, hay una, hay todo un programa de fraccionamiento y de debilitamiento de todos estos escalones. Como esa es una afirmación muy drástica, como esa es una afirmación muy fuerte, entonces pues hay que dar algún sustento de que eso está sucediendo. Vamos a dar sustento de que está sucediendo. Para que nos demos cuenta por qué hay esa mala noticia y para que nos demos cuenta y aquí volvemos a nuestra pregunta original, por qué hay que darle importancia a las virtudes domésticas. Es decir, por qué en la medida en que nosotros crecemos en las virtudes domésticas, en la medida en que nosotros nos fortalecemos en las virtudes domésticas, nosotros adquirimos los recursos, armas y herramientas para impedir la agenda básica del nuevo orden mundial. Eso es lo que a nosotros nos interesa en esto. Te lo voy a decir de otra manera. En este taller y quiero nuevamente destacar el papel de quienes nos han organizado, en este taller estamos trabajando básicamente, ¿cuántas virtudes? ¿cuántas? ¿cuántas? 18. 18. Respondió la organizadora, eso me preocupa un poco, se suponía que debía salir una voz robusta a coro que dijera 18, pero, bueno, se dijo 18. 18. Miren por favor, esas 18 virtudes, mírenlas ustedes por favor, como 18 herramientas, defensas y armas en contra de esa agenda de destrucción de las instituciones. Entonces, vamos a ver cómo está sucediendo esto. Entonces, ¿cómo se están destruyendo las redes de apoyo? Ustedes recordarán porque lo dijimos hace unos minutos, las redes de apoyo básicamente tienen que ver con una red natural, esa red es la familia, y con una red que llamamos red segunda, no la llamamos artificial, que son los amigos, los grandes amigos que uno tiene. Pues ustedes saben lo que está sucediendo con la familia, son muy diversos pero muy claros los ataques a la familia. Voy a enumerar, así no es nuestro tema principal, pero voy a enumerar unos 4 o 5 ataques directos que dinamitan la familia. Básicamente la familia consiste en una unión fecunda que prepara para la sociedad. Esa es la definición más corta que tengo de familia. Unión fecunda que prepara para la sociedad. Unión significa que hay pues amor, que hay afecto. Fecunda significa hombre y mujer. Que prepara para la sociedad significa que hay hijos y que esos hijos son educados. Entonces, pues educados en primer lugar por la misma familia, formados por la misma familia. Entonces, los ataques a la familia ¿cuáles son? Pues, en primer lugar, vamos a acabar con la fecundidad. Si todo lo que tú sabes tratas de transmitírselo, a ver, digamos una mascota al azar, un gato. Si tú tratas de transmitirle todo lo que tú sabes a un gato, toda tu experiencia de vida, en primer lugar es muy difícil que el gato te ponga cuidado. Muy difícil. Usualmente, el gato te domina. Tengamos en cuenta que los gatos suelen dominar a los seres humanos. El gato te domina, te lleva a su terreno y allí te vence. Entonces, 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 tú le vas a transmitir tu experiencia. Tú tienes una experiencia de vida. Esa experiencia de vida significa lo que tú has aprendido, los valores que tienes, el nivel cultural que tienes. Tú se lo puedes transmitir al gato. No. Al gato no se lo puedes transmitir. Quiere decir que las parejas que deciden tener solamente gatos, o por ejemplo, hablemos de otro tipo de mascota, una gata. Entonces, entonces, pensemos, pensemos que la persona tiene una mascota. Bueno, está bien, también un perrito, en fin. Si la persona tiene una mascota, a todo el mundo le parece natural utilizar un carrito como ese que veo allá, un carrito de esos y llevar al perrito. Ustedes y yo lo hemos visto. Entonces, llevan al perrito, visten al perrito. No está mal el cariño para las mascotas, pero ten presente una cosa, la cadena se rompe ahí, porque tu perrito no va a ser transmisor de todo lo que tú has recibido. La cadena se rompe. Eso quiere decir que si tú pones las mascotas por encima de los hijos, la cadena se rompe. Si tú pones el amor entre hombre y hombre o el amor entre mujer y mujer en primer lugar, la cadena se rompe. Si tú pones el divorcio como un derecho fundamental del individuo y conviertes el divorcio en una experiencia acelerada, lo que se llama el divorcio exprés que hay, por ejemplo, en España y en otros países, eso dinamita la relación de matrimonio. ¿Por qué? Porque si es tan fácil divorciarse, pues se multiplican los divorcios y si se multiplican los divorcios, pues entonces nuevamente quedan los individuos. Entonces, esa red de apoyo fundamental que es la familia está siendo dinamitada. Alguien podría decir, bueno, pero es que yo puedo igual querer a mis amigos o puedo querer a mis amigas. Hablemos de esa otra red de apoyo. Resulta que cuando una red de apoyo se vuelve cerrada sobre sí misma, que ese es el modelo de amistad postmoderna, se vuelve exactamente lo mismo que pasa en una habitación cuando tú cierras todas las ventanas y hay demasiada gente. Al poco tiempo se eleva la concentración de dióxido de carbono y la cosa se vuelve asfixiante. Entonces, las redes de apoyo postmodernas, la red de apoyo postmoderna típica, es una especie de dependencia mutua, asfixiante, grupos cerrados en los cuales es inevitable que se produzca la asfixia y se produzca el rompimiento. O si no, pues son los paraísos del egoísmo para servicio únicamente de esas personas y se rompe todo lo demás que queda aquí. Entonces, la predicación o el mensaje que lleva a que las redes de apoyo se conviertan en grupos herméticamente cerrados termina destruyendo a los mismos individuos. Sobre todo por una cosa que curiosamente aparece en la Biblia y es que en la Biblia se cuenta lo que sucede cuando los grupos se vuelven herméticos. Si ustedes miran las cartas de San Pablo o hechos de los apóstoles se van a llevar una sorpresa. El principal obstáculo que encontró San Pablo en la predicación del Evangelio fueron los grupos herméticos. ¿Y los grupos herméticos qué son? Los grupos herméticos en esa época era el judaísmo. Resulta que la sinagoga judía se había convertido en un grupo hermético en parte porque los judíos estaban siempre en un ambiente hostil que era el ambiente pagano. Como ustedes saben había pequeñas comunidades judías en muchísimos lugares del Imperio Romano. Típicamente los lugares que se mencionan en Hechos de los Apóstoles como decir Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria. Cuando ustedes miran todos esos lugares eran lugares donde había pequeñas comunidades judías. Pero esas pequeñas comunidades judías se habían cerrado sobre sí mismas hasta el punto de volverse impermeables, volverse herméticas. Esos, ese hermetismo termina destruyendo al individuo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú sientes que tú dependes completamente de tus amigos, cuando tú sientes que lo único que tú tienes en la vida son tus amigas, tú sientes por dentro yo no puedo dejar de pensar como ellas. Yo no puedo dejar de pensar como mis amigos. Porque en el momento en el que yo difiera de mis amigos me hundo, me caigo en la nada, me quedo sin nada. De esa manera el grupo, la red de apoyo que debería ser algo maravilloso se convierte en la, en el estrangulamiento, en la mordaza del individuo. Resulta imposible, imposible pensar distinto. Un ejemplo dramático me lo encontré en esta mujer tan consagrada a la causa provida, su nombre es Sara Winter. Estos días se estaba mencionando en redes por algunos problemas, algunas situaciones que está viviendo. Sara Winter, ella tenía su súper grupo de amigas que además eran asociación y creo que casi institución que era todo este grupo súper feminista conocido como Femen. Ella estaba metida completamente en eso. Es decir, era de las que estaba mostrando senos en las calles y todo ese tipo de cosas. Compromiso absoluto, total. Resulta que ella había tenido ya uno o dos abortos, quedó embarazada y decidió que quería tener ese hijo o hija, no sé finalmente quién nació, pero ella decidió seguir adelante con su embarazo. Pues el grupo de superamigas se le vino encima. ¿Cómo se le ocurre tener ese niño? Ahí es donde se ve lo que es una red de apoyo corrupta. Tú no puedes pensar distinto de tu combo, tú no puedes pensar distinto del grupo, tú tienes que pensar como nosotras, tú tienes que pensar como nosotros. Entonces, en la medida en que las redes de apoyo se corrompen con egoísmo, se convierten en lugares de manipulación y de destrucción del individuo. Las asociaciones, las comunidades, por ejemplo, comunidades parroquiales, están siendo dinamitadas de distintas formas. Una de las formas principales es la simple predicación del individualismo. De hecho, el individualismo afecta toda esta escalera. El individualismo se manifiesta de muchos modos en nosotros. Usted nada más examine el tipo de publicidad y usted verá cómo la publicidad está dirigida siempre a que lo único que importa eres tú, date gusto tú, tú te lo mereces, muy especialmente hacia la mujer. ¿Por qué esa publicidad va principalmente hacia la mujer? Porque resulta que entre los muchos dones que tiene la mujer desde el punto de vista natural y mucho más sobrenatural, si ella es creyente y está comprometida con su fe, resulta que la mujer tiene unas capacidades de acogida, de generosidad, de compromiso, de agradar y conectar. Es decir, la mujer es como por naturaleza tejedora de redes. Es impresionante lo que puede una mujer. Por eso, este programa del Nuevo Orden Mundial va principalmente hacia la mujer. Que sólo te importe tu cuerpo, que sólo te importe tu placer, que sólo te importe tu carrera, que sólo te importe tu ropa, que sólo te importe que sólo importes tú, que a ti sólo te importe tú. Eso es la destrucción de las asociaciones. porque yo reconozco y es una de las razones por las que me hace tan feliz un encuentro de estos, yo reconozco que para organizar y para realizar una cosa de estas, pues uno tiene que salir de sí mismo. Porque cuántas otras cosas podría estar haciendo uno en un día como estos. No insisto en eso, no sea que alguien se vaya. Pero uno podría estar haciendo muchas otras cosas a estas horas. Entonces, el individualismo batalla contra las asociaciones porque la asociación siempre supone salir de mi comodidad, salir de mis horarios, salir de mis gustos, ponerme al servicio de otros, sacrificar algo de mí y la medida en que el individualismo nos va llenando, pues eso es terrible. Además, ten en cuenta una cosa, que nuestras mismas redes sociales, me refiero esta vez a las redes sociales a través de internet, aplican de un modo cada vez más descarado la censura. No quiero ponerme víctima, pero ustedes se han dado cuenta como en estos últimos días hay una cantidad de publicaciones mías que no tienen ni siquiera un color político ni cosa parecida censurado, censurado, censurado. La censura de las redes sociales va exactamente en esa línea. Usted no puede decir muchas cosas. No es un secreto para ustedes que muchas de las predicaciones, la inmensa mayoría de las predicaciones que yo tengo en YouTube están monetizadas. Es uno de los ingresos que yo recibo para mi convento. Me cuido siempre de que esa monetización no interrumpa la predicación, o sea, que no haya propaganda durante la predicación en términos de que se interrumpe y aparece ahí que están vendiendo otra cosa o lo que sea. en cuanto a la publicidad gráfica que aparece, los banners y ese tipo de cosas es más difícil de controlar. Pero ¿a qué voy yo? A que yo utilizo la monetización. Y hay una cosa muy curiosa, con la excepción, eso lo comentaba con mi hermano Saulo, con la excepción de un único video, yo ya sé que cuando menciono uno de estos temas, este video lo voy a poner también en YouTube, apenas yo menciono Nuevo Orden Mundial, apenas yo menciono LGBT, apenas yo menciono aborto, apenas yo toco ese tema, ya me dice YouTube, este video no lo puede monetizar. Por supuesto, yo no dependo de eso, ni mi comunidad depende de eso hasta el punto de decir, oh, nos vamos a morir de hambre, claro que no. Pero lo que quiero decir es, cómo nos van poniendo mordazas y mordazas y mordazas de manera que tú te acostumbres a que no puedes pensar distinto, tu grupo no puede pensar diferente, tú tienes que pensar lo mismo que piensa todo el mundo. La persecución a las instituciones es muy interesante, hay persecución a las instituciones dentro de la iglesia, eso no lo vivimos tanto en Colombia, bendito sea Jesús, pero en otros lugares yo sé que sucede, yo sé que hay sacerdotes que están siendo censurados por sus propios superiores, yo sé que eso está sucediendo y está sucediendo por la misma razón, te saliste de lo políticamente correcto, dijiste lo que no podías decir, tú te callas o tú quedas excluido. También se ha dado el caso de obispos que han sido censurados y básicamente han sido censurados por eso, de hecho los obispos son a veces más vulnerables que nosotros los sacerdotes, lo dejo hasta ahí. Las instituciones están siendo censuradas, por ejemplo, las universidades, esta vez no mencionaré ninguna universidad en particular, pero sí les voy a contar lo que está sucediendo con las universidades. ¿Cuál es el medio de censura para las universidades? El medio de censura actual para las universidades se llama acreditación. Si tu programa no está acreditado, tú le estás pidiendo a la gente que gaste dinero para nada, porque acuérdate que las instituciones son las que dan, dijimos dos cosas, ¿no? Fuerza y estatus. Y el estatus significa pues que tu cartón, como dice la gente, que tu diploma valga. Si tu diploma no vale, la gente no va a meter los millones que tiene que meter para sacar una carrera, cualquiera sea esa carrera, puede ser cualquiera, cualquier carrera, no he mencionado ninguna, pero te das cuenta que necesariamente tu universidad tiene que estar acreditada. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez, este es un proceso, pues ustedes saben que por bondad de Dios yo he sido profesor universitario hace mucho tiempo y yo pues les llevo la pista a esto. Yo de hecho no sé cuánto tiempo más pueda ser profesor universitario y no le echo la culpa a nadie. Yo para este semestre tuve trabajo, creo que para el otro me contratan, pero yo no sé cuánto tiempo voy a durar porque así como ustedes me oyen hablar aquí, así hablo yo también en mis clases. De hecho, el primer lugar donde yo mencioné la censura a las universidades fue en mi universidad Santo Tomás porque está sucediendo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la manera de censurar? Se llama la acreditación. Y la acreditación llega de muchas maneras, pero sobre todo estoy hablando de las condiciones de acreditación. Entonces, para que tu programa sea acreditado, tú tienes que presentar cuál es el sílabus, cuáles son los contenidos y alguien en una oficina de una instancia superior que pertenece a la instancia país, es decir, Ministerio de Educación en el caso de Colombia, alguien allá revisa el sílabus de teología. ¿Por qué no nos han censurado más? No les estoy dando ideas. ¿Pero por qué no nos han censurado más? Te voy a contar por qué. No nos han censurado más porque resulta que muchas veces hay un desplazamiento o hay un desnivel entre lo que dice el sílabus y lo que se da realmente en el salón. Eso es lo que nos está salvando. Eso es lo que nos está salvando. Pero la realidad de la vida es que muchas veces, pero muchas veces, en esos espacios, en esos espacios que son también espacios de censura, es donde se juega el futuro de una institución. Entonces, ¿qué pasa? Que si en un momento dado te empiezan a desacreditar un programa, tú, que diriges ese programa y que te llamas universidad, vas a tener un problema muy grave. Porque ya tienes gente inscrita. Eso le pasó a una universidad aquí, ese nombre sí no lo voy a decir, una universidad aquí en Bogotá. Ya con gente inscrita y que había pagado varios semestres, le desacreditaron el programa. O sea, tú imagínate ya gente que ha metido, todos sabemos los millones que vale cada semestre, gente que ya le ha metido varios millones de pesos a este negocio y de repente, noticia, nuestro programa perdió la acreditación. Tú no te imaginas lo que eso significa, bueno, sí te lo imaginas, en términos de demandas, en términos de desacreditación social, eso puede llevar a una universidad a que se hunda. Es algo brutal. ¿Y quién maneja eso? Eso se maneja a nivel país. ¿Y quién maneja el nivel país? Las presiones vienen de mucho más allá. Entonces resulta que las presiones internacionales empiezan a decir cosas como ustedes tienen que tener diversidad de género, ustedes tienen que tener profesores de distintas tendencias, ustedes tienen que asegurar estos contenidos, ustedes no pueden decir estas cosas. Y todo eso llega a la institución. Y créanme, son pocas las instituciones. Yo quisiera decir que la nuestra, en nuestro caso los colegios que tenemos los dominicos, la universidad que tenemos los dominicos, yo quisiera decir que nosotros estamos libres de eso. La verdad es que mis hermanos de comunidad han sido muy inteligentes, han sabido manejar las cosas hasta el momento. Yo siento que hay mucha libertad académica todavía en nuestras instituciones, las de nosotros los dominicos, pero eso no significa que nosotros seamos inmunes a eso ni en el presente ni en el futuro. Lo que estoy demostrando con estos ejemplos es que esta presión no me la invento yo, es que esto existe y que esto está existiendo y que por consiguiente nosotros tenemos que empezar a trabajar de aquí hacia allá de aquí hacia allá hay que trabajar porque cuando la gente dice necesitamos elegir un presidente que tenga tales y cuales características para mis adentros y con la edad que tengo yo lo que digo es llegaste demasiado tarde aunque tengas a un presidente que sea de rosario diario aunque tengas a un presidente que quiere consagrar a Colombia al sagrado corazón o reconsagrarle al sagrado corazón aunque tengas a un presidente que está en contra de muchas cosas si no existe todo este tejido anterior el solo presidente no va a poder hacer mucho luego está la presión sobre los países ¿cómo se realiza la presión sobre los países? los que han estudiado estos temas me van a corregir y van a ampliar seguramente lo que yo voy a decir pero básicamente se llama los organismos internacionales de concesión de dinero los organismos financieros internacionales entonces tú miras el banco mundial tú miras el fondo monetario internacional y tú miras los criterios del G7 del G8 del G20 tú miras los criterios de la conferencia de Davos la famosa conferencia de Davos que ya le tengo fastidio a la conferencia de Davos y te das cuenta que las cosas se deciden ahí entonces ¿cómo se manipula todo un país? el ejemplo típico lo vimos en el gobierno del señor Barack Obama Barack Obama tiene parientes no muy lejanos que son de Kenia Kenia estaba pasando Kenia es un país que ha sufrido mucho de muchas maneras Kenia estaba pasando en tiempos de Obama por una coyuntura muy compleja y necesitaba ayuda ayuda económica y efectivamente Estados Unidos mucho más teniendo un presidente que descendía de gente de Kenia dijo sí, sí estamos dispuestos a ayudar pero necesitamos que ustedes como país cambien sus políticas con respecto a LGBT y a otras cosas si ustedes no cambian esas políticas no hay plata para ustedes ¿cómo se llama eso? no me estoy inventando nada dime cómo se llama eso eso se llama presión que viene de arriba para destruir todo esto para que tú como país tengas que aceptar lo que yo te digo durante el mismo tiempo de Obama que supongo que hizo también algunas cosas buenas durante el tiempo de Obama también sucedieron otras cosas así por ejemplo a República Dominicana una de las cosas que le hicieron a República Dominicana que es uno de los países más probida de toda esta región República Dominicana es seria cuando se trata de esto y los obispos pues obviamente no los conozco ni a todos ni personalmente pero lo que yo he visto en la conferencia episcopal de República Dominicana es una valentía impresionante sobre todo porque mucha gente de República Dominicana tiene parientes que han prosperado económicamente y que están enviando divisas desde Estados Unidos ustedes saben que hay regiones enteras barrios enteros en Nueva York que están llenos de dominicanos pues resulta que uno de los primeros países a donde Estados Unidos envió un embajador con su esposo o sea una pareja de homosexuales fue a República Dominicana y ahí empezó la presión allá en República Dominicana ustedes tienen que hacer esto yo admiro a esa gente países que yo admiro son países pequeños pero sumamente valientes que están dando toda esta batalla países de mi admiración son República Dominicana Costa Rica El Salvador esos tres países dentro de nuestra región son países que yo admiro no quiere decir que yo admire todo lo que está sucediendo en El Salvador o en Dominicana o en Costa Rica pero son países que han dado batallas que en otros países hemos perdido precisamente porque nos ha faltado cultivar más este tipo de tejido bueno entonces yo creo que ahí termina nuestra segunda parte y vamos a entrar a estas letras lo que hemos aprendido que es que hay una escalera que esa escalera es vital para que tú como individuo seas fuerte porque si tú no tienes esta escalera si esa escalera no está firme a ti te manipulan a ti te obligan a pensar lo que se les dé la gana y es impresionante como ustedes saben he tenido la oportunidad de hacer servicio de misión en muchos lugares misiones siempre cortas siempre pequeñas tanto en Europa como en Estados Unidos una cosa que me impresiona en Estados Unidos es ver como con contadísimas excepciones la segunda generación se pierde la primera generación es decir los que llegaron y llegaron con poco o ningún inglés y llegaron a empezar por los trabajos de puro abajo y llegaron agarrados de la Virgen de Guadalupe y pegados de Cristo Rey esa primera generación son creyentes la segunda generación es decir los adolescentes los jóvenes los jóvenes los que van ahí detrás no quieren hablar español no quieren saber de los países de origen no quieren que su piel sea más o menos así como oscurita un poquito como tenemos algunos trigueños o mestizos ellos no quieren ese color de piel ellos quieren desentenderse de eso y muchos según decía el obispo Robert Barron que es obispo auxiliar de Los Ángeles como decía el obispo Robert Barron la edad típica en la que está empezando el ateísmo en Estados Unidos en este momento son los 12 años de edad a esa edad se declaran ateos o sea es para que des cuenta el poder que esto tiene y el poder siempre empieza por desconectar a la gente de la familia por crear grupos de amigos absolutamente herméticos y por de ahí en adelante destruir todo lo demás o sea que esto es un asunto real y creo que ahí estamos respondiendo a la pregunta por eso necesitamos virtudes domésticas por eso necesitamos sacrificar domingos por eso necesitamos trabajar para fortalecer nuestras comunidades nuestras instituciones terminamos con las cuatro letras que tenemos aquí estas cuatro letras que aparecen aquí son las iniciales de las que podemos llamar algo así como cuatro macro virtudes o virtudes o virtudes madre que necesitamos para custodiar las 18 virtudes pero una de ellas la R está también dentro de las 18 mira estas cuatro estas cuatro virtudes yo las llamo virtudes madre o virtudes nodriza o virtudes guardaespaldas porque son las que necesitamos cuidar por el amor de Dios para que no se nos destruyan nuestras redes de apoyo nuestras asociaciones instituciones y de ahí para arriba necesitamos cuidar esto si no cuidamos este tejido es como si nosotros no cuidamos las líneas de abastecimiento precisamente con esta plaga de bloqueos que hemos tenido en Colombia nos hemos dado cuenta de lo que sucede cuando se pierde el abastecimiento podemos decir que estas redes que todos estos escalones intermedios son tus líneas de abastecimiento emocional intelectual social afectivo y si esto se bloquea te quedas solo y tarde o temprano te lavan el coco como dicen en algunos lugares te cambian la cabeza te cambian el corazón por eso necesitamos estas virtudes madre o virtudes guardaespaldas ¿cuáles son esas virtudes? la R vamos a ver si me acuerdo así de memoria la R es necesitamos respeto en nuestras virtudes domésticas necesitamos respeto por la bondad de Dios les comunico que estoy acercándome a los 30 años de ordenación sacerdotal no sé que me van a regalar ante todo por favor la oración pero el año entrante cumplo 30 ojo con eso cuidado con eso entonces cumplo 30 años de ordenación sacerdotal créeme que en 30 años uno ha visto muchas cosas y uno ha visto que normalmente la gente toma las peores decisiones como retaliación como venganza como desquite fundamentalmente en lo que tiene que ver entre padres e hijos entre esposos la gente toma las peores decisiones como retaliación como venganza esa es una realidad y la venganza ¿por qué sucede? porque tú me heriste demasiado porque tú no tenías que haberme dicho eso jamás ahí es donde viene el tema de la venganza hay un salmo que dice pon señor un centinela a la en mis labios pon un centinela en mis labios es como el salmo siento siento algo pero siento mucho no acordarme el hecho es que ese salmo tiene toda la razón mira hay que tener mucho cuidado el tema del respeto hay que tener sé que ustedes lo estudiaron pero yo quiero insistir desde este ángulo el tema del respeto es vital porque ahí es donde causamos las peores heridas a las personas realmente yo creo que si una oración uno tiene que hacer todos los días es esa de pon señor un centinela a la puerta de mi boca porque las heridas son terribles y les voy a contar algo que como sacerdote lo sé las peores heridas se las causan las personas en los momentos de mayor cercanía e incluso de mayor intimidad la carta a los hebreos dice refiriéndose a las personas casadas que el lecho nupcial sea sin mancha durante muchos años pues yo pensaba en qué tipo de pecado se puede cometer en el lecho nupcial pues decía pues sí no sé tal vez cosas que tienen que ver con la intimidad resulta que no las peores heridas que suceden en el lecho nupcial son las palabras que la gente se dice las ofensas las descalificaciones los insultos es ahí donde se causan las peores heridas por favor mucho cuidado con el respeto con el tema del respeto aquí me están indicando muchas gracias es el salmo 141 el de pon señor un centinela a la puerta de mi boca muchas gracias entonces primero cuidar el respeto cuidar el respeto no es reprimirse uno reprimirse no funciona el respeto va unido a las otras virtudes madre que estamos planteando aquí la H corresponde a la humildad la humildad en que consiste la humildad no consiste en que tú te consideres menos de lo que eres simplemente es que recuerdes lo que eres estamos en una casa que está bajo la protección de Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa es la mujer que nos dio aquella frase maravillosa la humildad es la verdad si la humildad es la verdad que queremos decir con eso queremos decir que yo debo permanecer en la verdad humildad de que no lo sé todo incluyendo de mi papá de mi mamá no lo sé todo de mi hermano no lo sé todo no lo sé el peor error que uno puede cometer con una persona y debo decir en público yo lo he cometido me arrepiento de eso trato de repararlo todos los días el peor error que uno puede cometer con una persona es imaginarse que uno ya la conoce humildad es darse cuenta que uno no sabe muchas cosas yo no sé por las que han pasado mis papás yo no tengo ni idea yo tuve la fortuna de tener un papá con el cual se podía hablar y se hablaba mucho y él contaba muchas historias pero yo les quiero decir que hasta el último año de vida de mi papá hasta ese último año yo estuve aprendiendo cosas de lo que él vivió cosas que yo no me imaginaba incluyendo pasar hambre yo no sabía cosas de él y uno no sabe lo que han vivido las otras personas y ser humilde es tener en cuenta que uno no sabe uno no sabe cuánto les ha dolido uno no sabe qué cargas se están llevando ser humilde no es que tú te disminuyas y pierdas tu dignidad de persona humana jamás ser humilde no es que tú pierdas tu dignidad de hombre o de mujer jamás jamás pero ser humilde es darse cuenta que hay muchas cosas que yo no sé muchas cosas que no entiendo yo no puedo entender lo mismo porque a las personas les duelen de modo distinto de las distintas cosas y estos son errores que los papás cometen con los hijos por acción o por omisión y son errores que cometemos los hijos con los papás y los hermanos con los hermanos la humildad es darse cuenta de eso fíjate como el respeto se complementa maravillosamente con la humildad luego necesitamos esta otra virtud que es la virtud de la paciencia una virtud que ciertamente es abundante en este grupo yo presumo que ustedes son un grupo de gente paciente muy paciente paciencia que es mira la paciencia yo creo que al fin eso se lo digo a Santo Domingo de Guzmán yo creo que al fin entendí un poquito sobre lo que es la paciencia porque durante mucha parte de mi vida yo entendía que la paciencia era simplemente aguantar resulta que casi todas las virtudes tienen una dimensión intelectual y eso incluye la paciencia la paciencia tiene una dimensión intelectual que es darme cuenta que la otra persona es una obra en construcción usualmente a los papás por activa o por pasiva les toca desarrollar la paciencia con los hijos usualmente ¿por qué les toca eso? pues les toca básicamente porque hay días en que van a estar absolutamente impotables ese muchacho no hay manera no hay manera hoy no se puede hablar con él no hay manera de agarrarlo no hay manera de mirarlo no hay manera de tocarlo no hay manera de hacer nada entonces ¿qué toca hacer? esperar a que pase este día esperar a que pase este día pero la paciencia tiene una dimensión intelectual y la dimensión intelectual es darme cuenta es darme cuenta que la persona está pasando por un momento pero es una historia que está en construcción mire si nosotros solamente pudiéramos ver a las personas así saber que yo estoy viendo no la persona sino una foto una foto a mí por lo menos eso me ha servido yo estoy viendo solo un momento de la persona es un momento no es toda la vida de la persona estoy viendo un momento de la persona y este momento también va a pasar a mí me ha servido mucho también recordar mis propios momentos porque aunque ustedes no lo crean yo también fui impotable bueno algunas veces sigo siendo impotable está bien lo admito pero no todos hemos tenido esos momentos complejos entonces la paciencia tiene que ver con eso entender este es un momento este es un momento a medida que uno va teniendo en cuenta esos factores uno se va dando cuenta que uno si puede convivir con las personas que uno si puede vivir con los otros obviamente aplicando todo lo que ustedes están estudiando y viviendo en este taller con esas 18 poderosas armas herramientas que ustedes tienen y la última que es propiamente cristiana es la caridad y la caridad que es acuérdese que la caridad está por encima del simple afecto porque el afecto es variable el afecto es algo así como que a veces la gente me cae bien y a veces me cae mal el afecto es variable hay veces que uno siente no hay nadie como mi mamá pero al otro día piensa no hay nadie como mi mamá menos malo entonces entonces el afecto sube y baja no se guíe por favor este es un principio cristiano clásico lo puede leer por ejemplo en romanos 12 no se guíe simplemente por el afecto porque el afecto sube y baja la caridad está por encima del afecto y la caridad que es la caridad es descubrir que esa persona sea mi papá mi mamá acuérdese que eso vale también para las redes de apoyo y todo lo otro ese amigo esa amiga es una persona por la que Dios lo entregó todo por eso digo estas tres estas tres primeras pueden funcionar hasta cierto punto en un lenguaje solamente humano pero esta C de la caridad solo funciona cuando yo empiezo a recordar cuánto amó Jesucristo a esta persona cuánto ha hecho Cristo por esta persona ese ese es el modo de conectar con la caridad hay una pequeña falsificación de la caridad que quiero descartar rápidamente esa pequeña falsificación es yo voy a esforzarme por ver a esta persona como la ve Dios en mi experiencia puede ser que yo soy muy limitado seguramente pero en mi experiencia eso no funciona eso no funciona eso de que le dicen a uno mire vea a Cristo en fulano de tal yo siempre digo Cristo no es así Cristo no es así Cristo no es así Cristo no es así o sea a mi eso no me funciona tal vez le funcione a otra persona a mi eso no me funciona lo que si me funciona es yo sé que siendo yo como he sido y como soy Cristo me ama y tengo la certeza entonces de que esta persona es amada también por Cristo así como es no puedo entender como pero que lo ama lo ama y que tiene un plan para esa persona lo tiene ahí es donde nace la verdadera caridad por eso necesitamos virtudes domésticas por eso necesitamos fortalecer este camino fortalecer nuestras redes de apoyo asociaciones instituciones países y regiones y finalmente eso redundará en un bien para el mundo entero gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo